y muy buena gente bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a days gone bienvenidos a todos a todas y nada chicos muchas gracias por seguir la serie por aquí y nada gente vamos a seguir que lo estábamos ya esto y bueno la verdad deciros una cosa me ha tocado empezar el juego desde el principio menos mal que no tenía que tenía capítulos ya grabados sí porque tenía grabado bastante en un día grabo tres o cuatro episodios y menos mal tío me ha dado tiempo a pasármelo en dos días hasta donde estábamos porque nada porque me apetecía jugar otra empezar otra nueva partida y resulta porque se borró todo sabéis la anterior se borró todo así que qué pasó pues me tocó empezar todo esa nueva partida que empecé y empezar y nada y aguantar hasta aquí así que bueno venga vamos a seguir por donde habíamos dejado bueno lo bueno que tengo nueva moto una nueva moto la he tuneado un poco más no sé si la estáis viendo sabéis así que bueno venga vamos a ello vamos a ver esta misión en la que nos habíamos quedado no espérate 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 que creo ver aquí a esta gente que está tocando aquí está tocando algo esto creo que es un trofeo también a ver sí vale pues ya está vamos a la misión a ver vamos a ir aquí ya a ver qué pasa unos tíos y yo quemamos un nido hace un par de semanas no me importa tío lo que digas vaya tela chaval qué manía la gente de hablar siempre dónde está abusar no lo sé no lo sabes creía que estaba contigo sí estaba y luego se largó o algo así es que eso qué coño me estás contando suéltame oye pilló una botella de whisky dijo que se iba a casa yo qué sé hijo de puta y ni siquiera intentaste detenerlo oye lo intentamos tienes que saber cuándo dejar ir a alguien tienes que saber cuándo está harto esquizo que te reviento mira no me no me alteres esquizo esquizo en la caña que gana le tengo al esquizo ese tío te lo juro dios vale subete a tu moto y matarse bebiendo dónde está mi moto aquí hasta la granja de los lake vamos a ello vamos ¿estás? ¿bossman? sí sí estoy aquí ¿dónde coño estás? está está oscureciendo ¿dónde? ¿dónde? estoy en la granja estoy en la granja sí joder quédate ahí voy a recogerte me quedo aquí fácil estoy en la granja de la granja de mi y ahí hago jajaja vale tío venga vale a ver la granja está aquí aquí está la granja es donde Ricky dijo que estaría el equipo sí bouser hola bousman joder vale la granja hey y bouser bien aquí no hay nadie el equipo de trabajo se ha ido no sigue aquí grandote con un brazo sí sé quién dices se ha ido por ahí hacia la vieja granja pensaba que lo recogían ahí si lo ves dile que espere aquí avísame o a Ricky claro tío vale vale conduce hasta la granja abandonada bueno antes me voy a pillar esto estoy a tope de todo me sirve venga vámonos eh cuidad a ver la granja abandonada es esta de aquí ¿no? sí bouser ¿estás? bousman esquizo dijo que llevaba whisky ¿dónde se bebería una botella de whisky? no tengo idea bueno se en uno de estos ranchos a ver ah mira tengo aquí un botiquín vale tengo algo para poder sí sí tengo el hacha de momento y lo vamos a reparar ya que estamos bien vale a ver ¿a quién está? tío a ver vamos a la otra mira aquí hay cosas pero no nada mira esto que nada más munición vámonos vamos a la casa digo yo mira esto parece un buen libro que leer una botella de whisky vacía un momento cerveza ¿dónde fue este bouser? este chaval quieren que le maten tío vale la madre que la parió y esta tía ¿quién es? tío a la llama a gente ¿sabes? venga ¿dónde está? ¿dónde está la chillona? la he perdido tío no sé ¿dónde está? mira si está allí venga hombre capulla tío vámonos vale vamos a pillar las recompensas estas que hay por aquí bien vale a ver esto es aquí vale a ver ¿qué hay por aquí? controlado una cerveza vacía sigue la pista bouser va para allá vale joder es que tiene razón va para casa va a pie no habrá ido lejos necesito mi moto bouser bousman eh dick ¿cómo va hermano? dijiste que estabas en la granja bouser voy y ya no estás bouser ¿cuál? oh oh la otra granja dick he ido a la otra granja sabes he encontrado unas birras así que pensé en darme un garbejo sabes un paseíto al atardecer y pues caminé hasta la otra granja sabes en la granja de mi tío jaja oh la mierda madre mía bouser ¿qué haces? vale mirad todos los todos los renacojos que hay por aquí tío vamos a ver aquí dentro no 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 es por aquí sí creo que era aquí arriba ¿no? a ver arriba vale ¿y ahora? a ver no hay nada aquí aquí mira ahí ¿no? no tío aquí no esto es la calle afuera ¿da? pues no hay nada tío vamos a ver otra vez aquí abajo qué raro curaría que era aquí ¿no? bueno de momento hay algo ahí espérate claro tengo que seguir la pista de aquí ¿no? mira estos métete ahí toma capullo vale aquí aquí míralo aquí hay algo ¿qué tenemos? más cervezas vale por acá más huellas vale no estás en el granero rancho sí es como como un granero vamos a dejarlos tío Busser ¿estás aquí? Bussman Bussman tío bórtate bien mira aquí vale ¿dónde? y otra cerveza está empujada mejor no saber Busser ¿dónde estás tío? Busser aquí está la granja abandonada pensaba que venías a tomarte una birra conmigo y a pasear Busser pero ¿dónde estás? mira alrededor ¿puedes decirme que ves cerca? dame un punto de referencia o algo ya te lo he dicho mira esa mierda mira qué Busser ¿qué ves? la carretera ah vaya ya no está es como si alguien no sé se la hubiera llevado ¿la carretera? ah sí como si alguien se la hubiera llevado que sí tío que sí que sí que no nos hemos enterado campeón pero ¿dónde es eso? bueno ahora no lo marcan tío y ahora ya no hay carretera ¿dónde? ¿dónde vas Busser? a casa ahí es donde voy a casa quédate justo donde estás túmbate escóndete oirás mi moto ya voy no me voy a esconder me voy a casa Dick a casa joder Busser ¿qué es esto? ¿otra cerveza? mira así carreteras rotas no puede estar lejos ¿dónde coño está la carretera? míralo por ahí va bueno vale qué detalloso ¿eh? y coge y las deja ahí el pobre en vez de tirarlas ¿eh? madre mía fíjate estando pedo uno vale vamos ¿eh? ¿qué pasa? ah vale que está la otra ahí tiene que ser él ya te tengo vale tío vamos abre Busser ¿estás? estoy cerca yo he te he seguido tu rastro ¿cómo? ya está Busser vamos tío tú ahí ¿vale? a ver a ver cuidado con esto que está la tú verás esta rota la cabeza retera pero vamos está hecha polvo tío aquí está sí aquí está un poco tarde para pasear ¿eh? ¿tí? ¿cómo va viejo amigo? Busser ¿a dónde vas? a casa es donde voy hogar no podemos volver al monte no voy a volver al puto monte o lir y me vuelvo a hacer huel no vas a hacer eso ¿quieres pelearte conmigo? muy bien pues ponte a la cola hostia chaval vale ¿ya está? ¿así es como lo apagamos? no, eso eh, Busser ¿eh? ¿hermano? Busser ¿qué te dije? ¿qué te dije? te encontré cuando ya llevabas media caja de whisky ibas a matarte a base de beber ¿qué fue lo que te dije? cogiste una botella y te la pibblaste entera era pobollón de whisky y me dijiste que se iba a matarme a base de beber que estarías ahí conmigo claro, hombre si, larguémonos mejor vámonos, vámonos gente ya voy pues ve más rápido un autobús ¡un autobús! ¡lo veo! ¿sabes que hay balcón en autobús? cojonudo, Busser pero qué bien ¡engendros! ¡los veo, Busser! venga, ya, ¿no? se quedó pillado, tío esto sí hay mogollón de fallos tiene vamos yo no sé los parches que le han metido Busser, oye no, solo, solo quiero decir gracias, tío de verdad Busser escúchame, joder has venido hasta aquí y me has salvado el culo otra vez te debo una, hermano te la debo no, no, Busser yo, yo te... vale, mira si no fuera por ti yo, yo llevaría mucho tiempo muerto o peor pensaba que decías que no había nada peor que estar muerto pues estaba equivocado hay alguien en la puerta abrid la puerta ya he estado aquí ¿estarás bien? ah, sí, claro sí el cat le grita mi nombre venga, adiós, Busser, tío vale, chicos pues ya lo hicimos, tío matarse bebiendo misión cumplida bien nuevo punto de habilidad vale vamos a hacerlo vale ¿qué tenemos? a ver esta la tenemos aquí a tope casi ¿esto qué es? reflejos felinos capacidad de rodar rápidamente para recuperarte cuando te derriban ostras esto es cojonudo pero esto como un toro nada a ver aquí a tope mejora la recuperación inicial y la duración de los cócteles de concentración venga, va ya está bien nobilidad vale bien, gente pues está hecho, tío ¿ahora qué? ¿lo has encontrado? sí, Riqui lo he encontrado sí bueno, digamos que mañana va a tener una buena resaca una resaca vale me acordaré cuando pasa a verlo a las 6 de la mañana sí, sí me ha notado se la ha ganado Dick me alegro sobre el brazo de Bucer encargo de historia vamos a ver a ver qué nos dice del brazo, tío oye, Riqui tengo que pedirte un favor sí, ¿qué pasa, Dick? es sobre el brazo de Bucer he visto el Garfio que le has hecho y es genial pero ¿no crees que sería mejor si el lugar del Garfio tuviera, no sé algo como un cuchillo o un machete o algo así? ¡espera! ayúdame por favor gracias y si perdona la pringa ¿tú quieres que cree una hoja prostética para Bucer? pues sí igual así se animaba le hacía sentir más ¿quieres que Bucer sea un arma? yo no lo diría así pero estoy de coña Dick creo que es una gran idea voy a echar un ojo y te aviso por radio con lo que necesite ¿guay? vale guay vale pues he hecho espera la llamada de Ricky bueno pues mientras vamos a coger la moto esto tarda poco yo creo bueno podemos coger una nueva arma ¿cuánto tiempo? Blair ¿cómo te va? depósito vamos a cogernos la ballesta que es con la que mejor me llevo y de arma de manos tenemos esta que es una escopetilla recorta pero de esto voy a llevarme la metralleta tío me gusta más la metralleta vale vale eso digo yo bien ten cuidado oye tengo que llenar las alforjas tío es verdad siempre siempre se me olvida no sé si tengo algo de carne madre mía esa siempre está llorando la mujer esa tío cállate un poquillo hombre que mujer macho vale tengo vender un montón y vender un montón esto es igual para que las quiero bueno si nos viene bien para nosotros pero bueno si luego voy cogiendo mogollón yo por ahí ¿sabes? vale 40.000 y son 25 25.000 tío wow y llevo 4.000 alucinante vale tengo orejas a ver vender un montón vender un montón vender vender solo una solo una dice si te dejáis una cuanta capullo como que una vale venga vamos a coger la moto y vamos a dar un galveo por ahí ahora nos dirá la Ricky donde tenemos que ir vale tío las alforjas joder siempre se me olvidan un momento esa se va a cansar de mi tío la que está abriendo y cerrando la puerta tío madre mía el dinero de las alforjas donde se hace ah es aquí ¿no? a ver donde las armas tío aquí no armas no suministros munición de escopeta de mano munición de en alforjas sí 800 tío me salen 800 vamos vale a ver que más cosas tienen tío silenciador de arma de mano es que no las uso tío no uso nada de esto granada cegadora si lo puedo usar pero de momento una granada aturdidora de grado militar no me hace falta sí oye espera vamos a dar un galveo pues si tardarán mucho en llamarme tío vamos no sé gente uy Mike, hey, ¿qué tal? Ricky me dio una lista de la compra para Busa. Dejo que te llamara. ¿Dónde está Ricky? Ha pasado algo con Abby. No lo pregunto. Bueno, quiere un tubo de metal enalvanizado de los de mi selección. Quiere un cuchillo de aleación de cazadores y algo de chatarra. ¿Tiene sentido la lista? Ah, sí, como has dicho, no pregunto. Bien, ¿qué necesito? Cuchillo, tubo de metal, chatarra. Ah, dios. Un tubo de metal. Atrás delante, aquí. Pillaré alguno de alguna obra. Espera, espera un segundo. No había una casa en construcción en Merion Forks. Fijo que hay algo allí. Tiene un momento, creo que ahí necesitan ayuda. Busa, ¿estás? Soy Dick. Estaba durmiendo. Dick, ¿eres tú? Ah, capullo. Ah, capullo. Por lo que oigo, tú eres el que está de viaje de placer. Oye, tengo que sobar. Hablamos luego. Corto. Vale, tío. Corto. Vale, a este le vamos a mandar a... Que te saque de ahí. No vas a sobrevivir. ¿Dónde hay un campamento? ¿Campamento? ¿Dónde? ¿Dónde? Enséñamelo. Iré, iré. A Copland, más ahí. Peaceful Lake, Mark Copland. Es un lugar seguro. Pensaba que no lo contaba. Ay, coño. Muchas gracias, tío. Gracias, tío. No pares. Escóndete en todo momento. Vale, vámonos. Vale, ¿dónde es eso? Wow, tío. ¿En serio? Bueno, está a tomar vientos, eh. No da igual. Vamos. Vamos para allá. No me gusta andar por la noche. Pero nada, tío. Los nidos... Cuando estoy haciendo lo de las infectaciones, las hago... Lo he hecho todo por el día, tío. Por la noche es... Hay mogollón de engendros, tío. Mira que te recomiendan que lo hagas. Un tremendo, dice. Mira que te recomiendan que lo hagas de... De noche. Pero yo es que no puedo, tío. Te lo juro. Es que no me gusta nada. La noche me confunde, tío. Vamos. Eh, antes te daban experiencia. ¿Qué ha pasado con la experiencia? ¿Para mi... ¿Para mi prima o qué? No lo sé. Bueno, podríamos hacer... Haber hecho un viaje rápido también. Pero bueno, así un poco más... ¡Uy! Qué bueno, 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 bueno. Es que donde veo un póster de luz... Es que va directo a por él. Vale, por aquí. Joder, esto está plagado, eh. De engendros. Está plagadito, plagadito, tío. Por aquí. Sí, 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 sí. Cuidado, cuidado, cuidado. Madre, madre, madre. Madre mía. Vaya tela. Vamos a intentar subir por aquí. Ah, mira. Vale, vale, ya. Ya veo por dónde estoy. Vamos a echar gas hoy. O sea, gasolina. Momento. Que no me fío yo de esto, eh. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. Vámonos. Seguimos. El viaje. De noche, un túnel, tío. Es flipante. Vamos. Ya, ahí hay uno. Uy. Uy, sí te he dado. Perdona usted, eh. Madre mía, mira que le he dicho que perdone. ¡Hostia! ¡Buah, buah, 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 buah! Madre mía, chaval. Qué mal se maneja, tío. Vámonos. Me imagino que cuando tengamos la moto a tope, ya se manejará mejor. Digo yo. Se maneje mejor, porque es que si no, tío... ¡Wow! Venga. Hola, hola, buenas. Madre mía, mira. Un grande, tío, de esos. ¡Andre que te den! Chaval. Venga, vamos. Mira, mira, una de las que gritan. ¡Hala, venga ya! Y me ha tirado de todo. Pero, tío... ¡Hala, hala, hala! ¿Qué pasa aquí? ¡Hala! Madre mía. Pero, pero, pero... ¿Qué es esto, tío? Vamos. Hay gente aquí, eh. Tubo, tubo. ¿Dónde estás? Mira. No, 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 no. Bien. Vale. Aquí hay cosas. Vale. Aquí. No, gasolina. Bueno, ahora le echaremos gasolina. Un cuchillo. ¿Dónde encuentro uno? No, aquí hay un palo. ¿Dónde está esa tienda de deportes? Me hace falta. Hostia, cuida con ese. Cabo en su... Prima. Venga ya, hombre. A tu casa, capullo. Esa tienda de deportes. Pues a ver dónde era. Vale, esto está... Esto estaba... Me acuerdo que estaba infectado. De nido. Bien, vámonos por allí. Joder, tío. ¿Dónde es eso? Aquí, aquí. Es aquí, ¿no? ¿Aquí dentro o qué? Sí, sí. Aquí es, míralo. Ahora... Pues... ¿Qué quiero ser, no? Vale. Vamos a echar un ojo. Pues aquí no hay nada, tú. Aquí, aquí, mira. ¿Por dónde? Te tengo. No, no, voy bien. Por aquí. Vale. Vale. ¿Qué tenemos? Marche bien. Vale. Vamos. Ven aquí con papi. Sí. Eso es. Recoge chatarra. Vale. Necesito chatarra. Vale, bien. Pues ahora, vamos a recoger toda la chatarra que podamos. De los coches salen mejor. Bien, tío. Para una que abro. Vaya tela, eh. Que tengo la suerte del enano, tío. Se amonto un circo y me crecen, tío. Los enanos, ¿sabéis? Nada. Bien. Se sale. A ver. Por aquí si hay algo de chatarra. Aquí nada. Yo creo que estuve por aquí hace ya tiempo. Y enganché todo lo que había, ¿sabéis? Así que no sé yo si va a haber chatarra por aquí, tío. Cuidado que hay gente mala, ¿eh? ¿Eh? ¿Aquí había algo? No. ¿Y por aquí? ¡Me cago en la leche! ¡Merche! ¡Me lo ven aquí, hombre! ¡Joder! ¡Qué susto me ha pegado el desgraciado! Chatarra. Menos mal, mira. Menos mal. Ocho de diez. Me falta nada. ¡Qué capullo habéis visto, ¿no? Tío, me estaba esperando. ¡Qué desgraciado! Ni nada, ¿no? ¿Eh? No. ¡Joder, chico! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Qué capullos que son, tío! Vamos a avanzar por aquí. Ahí hay que lo sé, ¿no? Pero estoy a tope. A ver. A ver si hay algo por aquí. Hay un spray o algo. Nada. Aquí nada. Aquí, aquí. Puede ser que aquí haya. A ver. ¡Qué capullo, tío! Venga, ¿chatarra? Sí. Más chatarra. Bien. Pues nada. Estoy a tope. Vamos a... Tengo que darle todo esto. A ver aquí. Eso es. Vámonos de aquí, tío. Bueno. Volveré luego. A quemar los dedos. Pero qué nidos. Y qué leche. Si no hay ya nidos. Di con, tío. Espabila, campeón. Vale, chicos. Vámonos. Vamos a hacer un viaje rápido. Al campamento de Copland. Y así llegamos más pronto, tío. Oh, no sé. Ah, sí, mira. Me dejan. De puta, vale. Bien. Ah, bueno. No. Ay. 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 Y le ha. Vale, gente, estamos ya por aquí Y nada, vamos a ver qué pasa Vamos a entregarle las piezas a Ricky Guau, como estoy de gasolina, tío Hay que echar, ¿eh? Se ha quedado seco Bien, vamos Vale, estamos aquí Vale, chicos, pues hecho Bien Sobre el brazo de Bucer Confianza, ahí a tope Bien, bueno, a tope Ya me entendéis Vamos a echar gasolina, tío ¿Qué te cuentas? ¿Cómo vas? Una respuesta Joder, sí que te hace falta combustible Sí, sí, sí Ya has visto, ¿no? Vuelve cuando quieras Pues nada, ¿qué hacemos? Hay que esperar hasta que nos llamen Otra vez Hoy tengo mierda de la buena Vamos a intentar irnos por ahí Eh, no, no Tío, es que la cámara a veces, tío Madre mía, ¿eh? Vamos a esperar a ver Si nos llaman Y lloviendo Con la que está cayendo, ¿eh? Vale, ha sido una buena idea Nueva misión desbloqueada Vale, gente Pues nosotros lo vamos a ir dejando Ya por aquí Bueno, esto se me ha ido Y nada, espero que os haya gustado el capítulo Nos vemos en el siguiente Muchas gracias por verme Ese like siempre ayuda Y suscribirse al canal Que ayuda bastante, chicos Nos vemos Un saludo Chao